En esta emisión de La Finca de O. Una cunicultora nos cuenta su experiencia con cinco razas aptas para producción cárnica y cómo ha llevado a cabo cruces genéticos exitosos. En instantes veremos cuáles son las mejores condiciones que debe tener en su granja vícola para la producción de gallinas. Es posible aumentar la producción de leche teniendo menos vacas en su finca. Le mostramos cómo. Le invitamos a que nos acompañe en este recorrido agropecuario por Colombia en el que aprenderemos cómo obtener un mejor rendimiento de La Finca de O. ¿Qué tal, amables televidentes? Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a este nuevo capítulo de La Finca de hoy. Un abrazo especial a todas las personas que se disponen a desarrollar sus actividades agropecuarias. Están próximas a iniciar. Otros ya comenzaron desde hace varios minutos. Iniciamos nuestro programa contándoles que para la producción de carne en conejos existen tres razas que se clasifican en livianas, medianas y pesadas por su tamaño. La más utilizada por los productores es la mediana. Sin embargo, vamos a conocer la experiencia de una cunicultora que ha trabajado con cinco razas que son aptas para la producción cárnica y adicionalmente nos comparte una experiencia muy importante con respecto a cruces genéticos que han resultado exitosos. Leonardo de Borgoña, Chinchilla, Nueva Zelanda, Ruso, California y Mariposa son las cinco razas con aptitud cárnica que encontramos aquí en Los Alizos, una producción cunícola ubicada en la calera Cundinamarca que a lo largo de 25 años durante un proceso de prueba y error se ha dedicado a los cruces F1 para la producción de carne. Es fundamental que las hembras cuenten con buena fertilidad y alta prolificidad. El Nueva Zelanda que viene en color blanco, que es de ojo rojo, es el más común porque en los años 60 se dijo que era la raza cárnica por excelencia. Entonces todas las granjas se dedicaron a esa sola raza que tiene un hueso macizo y pesado y casi acaban con las demás razas. En Nueva Zelanda también hay color rojo y negro. Tenemos las otras tres que son muy buenas porque son doble propósito, que es el Leonardo de Borgoña, que lo tengo justo aquí. Otra raza cárnica por excelencia es el Chinchilla. Y está el mariposa, que el mariposa original es de mancha negra. Tiene una forma de mariposa en el hocico, orejas negras, paros negros alrededor de los ojos y manchas a los costados y en el centro del cuerpo. Para esta cunicultora realizar cruces es ideal ya que las camadas salen de colores y tienen un crecimiento rápido. Según su experiencia, ha implementado híbridos entre las cinco razas con buenos resultados. Asegura que, por ejemplo, el cruce de gigante de Flandes con mariposa tiene una canal magra. Este es un híbrido de gigante con mariposa. Este lo tenemos en una jaula doble porque también queda muy estrecho en una sola jaula. La combinación entre esas dos razas es muy buena porque el hueso, pues, el uno tiene el hueso muy pesado y el otro muy delgado, entonces ahí hacen equivalencia de alguna forma. A nosotros nos ha dado, así como a la buena de Dios, nos ha dado resultado. Incluso nosotros hacemos no solamente cruces entre las razas cárnicas, sino con otras razas exóticas. Porque como tenemos todas las razas, nos toca, pues, montarlos también. Entonces no, como que no nos ha afectado mucho esa falta de conocimiento, digámoslo así. En los alisos le suministran a los conejos un concentrado que está hecho a base de forrajes altos en proteína, como la alfalfa y el ramio, cereales y granos, que permite aumentar la jugosidad y la terneza de la canal. Para esta cunicultora, como la alimentación de los animales es tan limpia, nada más digieren el 30% de lo que consumen y el 70% restante de ese concentrado, caen las fosas de la producción, lo que además sirve como abono y reduce la presencia de moscas y malos olores. Aquí les damos solamente concentrado. El concentrado se lo compramos a una entidad privada que no tiene marca, porque aquí las marcas comerciales no producen las tres etapas que requieren todos los animales. que es la etapa de cría, cuando las hembras están criando, la etapa de destete, que es el que no existe a nivel comercial, o peri-destete, también le llaman a ese concentrado, y la etapa de engorde. Entonces, generalmente, en todas las granjas dan el concentrado de engorde a todas las etapas y eso no es beneficioso. Cada etapa de los animales tienen diferentes requerimientos. Ángela asegura que con el suministro de concentrado, ellos deben llegar a pesar en pie dos kilos y medio entre los 70 y 80 días de vida, que es la edad ideal de sacrificio, pues si se les suministra alimento más de 80 días, genera pérdidas para la economía de la producción. Una de las formas de ayudarse, porque obviamente si uno solamente le da concentrado, como hacemos aquí, es muy costoso. Entonces, para ayudarse es bueno tener forraje. La canal de un conejo sacrificado a los 70 días posee menos del 5% de grasa y alrededor del 20% de hueso, lo que le genera rentabilidad al productor. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta. ¿En qué fase lunar la savia de las plantas está concentrada en hojas y tallos? A. Luna llena B. Cuarto creciente C. Luna nueva Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta. ¿En qué fase lunar la savia de las plantas está concentrada en hojas y tallos? A. Luna llena B. Cuarto creciente C. Luna nueva La respuesta correcta es la A. En la luna llena, la savia se concentra en el follaje de las plantas, permitiendo un crecimiento acelerado de las hojas y tallos. Se presenta una mejoría en la calidad de frutos. Por eso, es recomendable sembrar plantas frutales u hortalizas de hoja. Para que haya una correcta fecundación del huevo de la gallina, tanto el macho como la hembra deben contar con unas condiciones especiales que faciliten este proceso reproductivo. Pues cuando se presentan, por ejemplo, un desequilibrio en el peso, puede alterar esta fecundación. En el siguiente informe, un avicultor nos va a contar cuáles son esos requerimientos especiales que se deben tener en cuenta para que este proceso sea exitoso. Las reproducciones entre aves son lo que comúnmente los avicultores llaman pisadas, pues es cuando el macho cubre a la hembra para depositar la cantidad de semen necesario para que ésta pueda fecundar durante un tiempo prolongado. Las gallinas a diario están ovulando, pues a diferencia de los mamíferos, éstas carecen de variaciones en las fases foliculares, lo que les permite estar siempre a disposición del macho. Sin embargo, al sentirse invadidas o cansadas, pueden llegar a posponer las reproducciones y evitar al gallo para realizar las posturas. El macho a veces las persigue mucho porque ellos son muy vivaces en la parte reproductiva, entonces esto hace a veces que ellas, si la proporción de la que hablábamos ahorita es mucho menor, si hay digamos un macho con 5 o 10 gallinas, él va a estar todo el tiempo intentando pisarlas y eso hace que ellas estén evadiéndolo constantemente. Luego cuando hablamos en términos de reproducción, la gallina pues necesita al macho, pero ella además tiene la capacidad de almacenar ese semen en su aparato reproductivo hasta por 8 días y con eso va fecundando los huevos que va produciendo. El manejo del macho reproductor está enfocado a optimizar los registros de fertilidad en un lote, para que la hembra pueda tener polluelos saludables y asimismo aumente los estándares de productividad. Cuando el gallo tiene una masa corporal superior al de 3.900 kilogramos, puede llegar a lastimar a la gallina al momento de hacer el cubrimiento, lo que provocaría que las gallinas carezcan de reserva de semen dentro de su organismo y solo está enfocada en la postura de huevos para consumo. Las gallinas pues tienen un peso aproximado entre 2.000 y 2.500 gramos, los machos pues obviamente son más grandes y esta diferencia en tamaño hace que la gallina también se estrese un poco y a veces huya a la parte reproductiva. Bueno, normalmente los machos se encuentran siempre con las hembras y las hembras siempre van a estar dispuestas para que el macho las cubra, ¿sí? Entonces los machos van a pisar a las gallinas diariamente, ellas guardan esa reserva de semen en su organismo y van poniendo los huevos en un lugar pues apartado como en su nido y es el lugar que ellas van a escoger para encubar los huevos. Para tener condiciones reproductivas funcionando normalmente, tanto las hembras como los machos necesitan desparasitaciones frecuentes y vacunas contra enfermedades como la viruela, ya que el plumaje es un elemento que determina la salud y la edad de las aves y saber si se encuentran en un estado corporal estable para reproducirse, garantizando la calidad espermática del macho para que repercutan las fecundaciones de la gallina y así reducir los niveles de mortandad en los polluelos. Cuando queremos criar pollitos, debemos escoger que el macho tenga características reproductivas marcadas para garantizar que ese huevo sea fértil. Entonces, ¿cuáles son? Que el macho se encuentre saludable a la vista, que tenga sus crestas y barbillas de un color rojo y vacío, que las patas estén sanas, que uno vea las plumas también sanas, que no se vea el macho en una mala condición, que tenga un peso adecuado para que esos huevos sean fértiles. Las aves necesitan estar en condiciones de salud y bienestar para que se puedan reproducir. Esto se refiere a que tengan un lugar para refugio, que estén alejadas de corrientes de aire o de lluvias intensas, también que tengan buenas condiciones en cuanto a la alimentación, buen alimento, disponibilidad de agua siempre fresca, y también que tengan un plan o un manejo sanitario. Otro factor que limita la reproducción efectiva entre aves es que la pisada dure menos de lo habitual. En términos generales, el cubrimiento de un macho hacia una hembra tiene una durabilidad de 30 segundos, tiempo suficiente en donde la gallina puede relajarse y permitir que el gallo deposite el saco de esperma que son liberados a través de la clóvaca del ave. Si esto no ocurre, la hembra puede sentirse invadida, impidiendo que el macho pueda pisarla. En caso de que no se dé o que la gallina no esté dispuesta para realizar la fertilización ya en su aparato reproductivo, pues estos huevos van a ser inviables y a los 21 días no va a haber eclosión de esos huevos. Esos huevos se pierden y no es lo ideal en un sistema de producción. Puede ser que de pronto por factores nutricionales en que no se encuentren bien como el macho, como la hembra, decidan posponer la reproducción y utilizar la energía del alimento para su mantenimiento. Para evitar estos factores, expertos recomiendan que los animales siempre se encuentren en lugares donde se les permita el desplazamiento continuo, pues el sedentarismo en las aves también es un factor que influye al momento de su reproducción. En el caso de las gallinas, no tendrán la energía necesaria para fecundar. Luna nueva La tierra se encuentra en medio del sol y la luna, por lo que su luminosidad es nula. Para esta etapa, es recomendable retirar las malas hierbas, proceder a la siembra de céspedes o árboles de hoja redonda, realizar aporques y plantar hortalizas de raíz. Debido a que la savia se concentra en las raíces y existe mayor disponibilidad de agua. La salida del sol se dará a las 6 y 12 de la mañana y supuesta a las 6 y 9 de la tarde en todo el territorio nacional. Fases de la Luna Nos encontramos el caso en donde un productor asegura que el secreto para obtener rentabilidad en su finca radica en dar más leche con menos animales. ¿De qué se trata esta iniciativa? En el siguiente informe lo conocerán. Tener muchas vacas no es necesariamente tener mucha producción de leche. Eso bien lo sabe José Dioselino Gutiérrez, un campesino del municipio de Moniquirá, quien asegura que en sus 10 años de experiencia como ganadero, el mayor aprendizaje es que cantidad no es siempre sinónimo de calidad y abundancia. Estamos ahorita en este momento en una presión de 320 litros diarios. Esos se venden en la bocallería del Guayabetal de Moniquirá. Pongámosle 20 vacas. Eso te da un promedio de 18 litros cada una. Para llegar hasta los rendimientos que ahora tiene, fueron 8 años de trabajo con cruzamientos entre vacas Holstein y Gir. Ahora, desde hace dos años, a esos cruzamientos les ha estado agregando otra raza y es la roja sueca. Su premisa de trabajo es que si quieren obtener ganancias, es imprescindible estar dispuesto a hacer inversión. Se les compra vacas de esas de Sierra Fría, vaquitas criollas que se llaman, vacas de 700, 800 mil pesos, que dan dos o tres botellas de leche. Eso no sirve. Eso es para carne prácticamente. Para reafirmar su teoría, José Dioselino indica que desde hace algún tiempo está tratando de persuadir a un vecino quien le ha manifestado admiración por los resultados observables en su ordeño diario, pero le da miedo arriesgar recursos. Lo le he dicho a él, venda un poco de ganado de ese, cómprese unas dos buenas, dos vacas buenas, lo que le dan es a esas 20 vacas. Saca los barranados de leche con 20 vacas. Sin dudarlo, nuestro entrevistado se atrevió a asegurar que el miedo es el responsable de que su vecino esté desperdiciando dinero, tiempo, forrajes y especialmente mano de obra en vacas que no son capaces de responderle con una cantidad significativa de leche o que al menos compense los esfuerzos y sacrificios realizados diariamente. Una vaquita, que dé por ahí cinco, ocho litricos de leche, no para el pasto. Tener 20 vacas, sacar 40 botellas de leche, de 20 vacas, de dos botellas de leche, eso no sirve. Y nos quedan dos vacas aquí, nos quedan diez vacas allá, nos da una sola. José Dioselino llegó a la ganadería después de haber dedicado gran parte de su vida al cultivo de café, sector que dejó atrás por temas del precio compensado. Asegura que en un principio tuvo incluso que endeudarse para tener sus primeros animales, pero recuperó ampliamente esa inversión. Ellos mismas dan para su gasto, de su polinita y todo, lo que sea, teníamos que ir a cultivo de caña, de azúcar, y por el precio que la verdad no servía para nada. Resumimos, como dicen, meternos a la ganadería. Ahora su énfasis está en la tribridación y aunque se declara incrédulo de algunos avances tecnológicos, el mayor logro lo alcanzó mediante la inseminación artificial. Es más seguro el vuelo del toro, en cambio la pajilla es incierta, tengo que meter hasta cuatro pajillas a una vaca y se está perdiendo plata ahí, porque eso es, me han dicho, es raro para que quede, de 20 vacas salen para ellos cargadas, quedando, el resto se pierde. Y hay pajillas de 300, 250, 50 de guir, 25 de rojo sueco y 25 de hostas. A la inseminación llegó por un accidente ocurrido con su toro reproductor. Él me lo mató un rayo, porque tenía unos 35 arrobas, cayó un aire en seco y me lo mató. A pesar del avance obtenido con la inseminación, su fe en la monta natural se mantiene. Ahorita contamos con dos, el rojo sueco puro y un guir puro. Están jóvenes, ellos todavía no sirven, porque el uno el rojo sueco está de 13 meses y el otro está de 16 meses, el guir. Entonces toca esperar para allá hasta los 20 meses. Estamos ahorita trabajando con inseminación, pajillas, ahí sí. Nos resolvimos comprar el rojo sueco, desarrollarlo, tenerlo como barro para sacar los tres híbridas. Y el otro lo mismo, porque entonces ya se le ponen a las vacas, por ejemplo, las tres híbridas se les pone el guir de nuevo y ahí sale la raza buena. Los dos toros ya pastorean con las vacas que están en producción y al igual que ellas reciben suplementación diaria con un kilo de concentrado por animal. Noticias Agropecuarias Para incrementar las producciones de yuca, Agroxavia, en conjunto con el Centro Internacional de Agricultura Tropical SEAD, adelantan investigación para identificar variedades en el cultivo. Según las entidades, Colombia consume cerca de 269.000 toneladas de yuca industrial, de las cuales solo 15.113 toneladas han sido destinadas al consumo fresco provenientes de los principales departamentos productivos como Magdalena, Atlántico, Córdoba y Sucre. La entidad basará el experimento en obtener variedades biofortificadas de la yuca adaptadas a las condiciones ambientales de las diferentes regiones del país para mejorar el rendimiento del campo. Los caficultores del departamento de Caldas se han visto beneficiados con las lluvias ocasionadas por el fenómeno del niño tras el fuerte verano que se había presentado en la región. Según el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros Roberto Vélez Vallejo, este fenómeno se extendería hasta marzo, causando un leve impacto climático que no pondría en riesgo la producción del café en la región, por lo que los caficultores estiman obtener cerca de 300.000 sacos de café en el primer semestre del año. Síguenos en arroba la finca de hoy. Amables televidentes, gracias por acompañarnos en este recorrido agropecuario por todo Colombia. Si usted se perdió algún contenido del programa de hoy, lo invito a que nos siga a través de nuestras redes sociales. Recuerde que nosotros estamos en Facebook, estamos en Twitter y también estamos en YouTube, allí como la finca de hoy. Feliz día para todos. Feliz día para todos. Feliz día para todos. Agradecimiento